¡Hola! Yo soy Mayuritsin y quiero darles la bienvenida a la página de Sanación de Unificación Rayo de Luna. Lo llamo Sanación de Unificación porque se basa en que la verdadera sanación nace de la unificación del propósito de ser superior, alma y personalidad. Muchas veces la personalidad ya encarnada decide tomar otro camino que no estaba pensado desde su misión de vida. Es aquí cuando vienen los problemas sobre todo físicos, porque recordemos que el cuerpo es una herramienta de aprendizaje y como tal nos indica qué es lo que hay que cambiar o qué es lo que hay que atender. Es aquí donde cada persona necesita autoobservarse y sobre todo comenzar a cambiar de hábitos, de pensamientos y comenzar a hacer las cosas de manera diferente. La ayuda que yo les doy es a través de Reiki, la imposición de manos, pero sobre todo canalizando a su alma para ver qué es lo que les está indicando, qué es lo que requiere de ustedes o qué es lo que no se está haciendo de la mejor manera. Muchas veces solamente necesitan que alguien les indique hacia dónde ir y ya de ahí es más fácil proceder. Claro está, se necesita de voluntad y que cada quien haga por sí mismo. Así que yo les ofrezco este servicio y además el de la canalización. La canalización es una manera de comunicarse con seres etéricos o con seres que siempre están ahí como los ángeles, los maestros ascendidos o quizá haya personas que no se pudieron despedir de algún ser querido o no saben cómo está. Con ellos también puedo hablar siempre y cuando sea con un propósito amoroso y los ayude a dar un paso adelante en su camino de conciencia. Esa es la única condición y que procedan los maestros y los ángeles siempre nos van guiando. Así que si están interesados, los datos están ahí. Yo soy Mayurici y estoy a sus órdenes. Yo soy Mayurici y estoy a sus órdenes.